El cineclubista Juan Carlos Ramírez del municipio de Jesús Menéndez se alzó con el gran premio OLA, Máximo Lauro del Festival Cinema Azul. Este evento, que apuesta por elevar el nivel analítico del espectador cinematográfico, otorgó también el galardón a la mejor investigación cuya ganadora fue Bárbara Anielquiz Caballero. Otros lauros, como el especial del jurado, el de la mejor participación, las menciones y el reconocimiento de la asociación Hermanos Saiz también fueron entregados en el certamen. Otra vez, el Cine Debate estuvo de fiesta en Las Tunas y en esta ocasión, su momento de clausura fue amenizado por la presencia del popular dúo humorístico holguinero Kari Kare. Anibis Labarta, LTV Noticias.